Con al menos dos impactos de bala en su cuerpo, resultó un habitante de la comunidad indígena de Calzón Sin, al ser blanco de una agresión a tiros frente a su vivienda. El susodichio fue auxiliado por socorristas e internado en un hospital local. El acontecimiento se registró cuando el afectado estaba por fuera de su hogar en la avenida Lázaro Cárdenas, a un coso de la plaza y del auditorio comunal. Hasta el lugar llegaron delincuentes que sin mediar palabra le dispararon en al menos ocho ocasiones. Los maleantes huyeron mientras que la víctima, de quien no fue revelada su identidad, terminó con un balazo en un glúteo y otro en un brazo, siendo auxiliado por paramédicos de primera respuesta de ERAP y de rescate Michoacán, delegación Uruapan, para enseguida ser canalizado hasta un osocomio. Al lugar de la agresión, arribaron elementos de la policía municipal, los cuales buscaron a los hechores, sin que se tenga reporte de alguna detención, dando parte a la Fiscalía General del Estado de lo sucedido. Con lo anterior, sumaron tres ataques con igual número de personas lesionadas en menos de 24 horas en Uruapan, toda vez que durante la madrugada de ayer, un hombre fue atacado en la colonia El Colorín. Más tarde, un joven también fue agredido en las calles de la colonia Ignacio Gómez.